Esta película ha sido la mejor en taquilla que ha tenido Disney, es sin duda una gran película, pero desde su principio, este tiene secretos bastante extraños, como mensajes ocultos en la cual menciona al demonio, referencia al sexo, entre muchas más, y es que cada día se conoce un poco más acerca de esta película, lo que ahora verás sin duda me sorprendió, y le doy las gracias a Carlos Eduardo Benítez por pasarme el dato, lo que me pasó en resumen, es una imagen donde se podía ver a la figura de la muerte, en una de las escenas de Frozen, las canciones son inolvidables de esta película, pero la más pegajosa fue Libre Soy, y es aquí donde se sitúa esta escena con el secreto, aquí hay una parte en donde hace el muñeco de nieve, Olaf, y cuando es terminada, al lado izquierdo por las montañas, aparece esta figura, ya te dije a donde estaba, intenta encontrarla por ti mismo, ya que te pondré la escena de donde viene esta figura, Como lo acabas de ver, se sitúa al lado izquierdo, como una figura semi transparente, con lo que podemos decir, una capucha negra, agachando su rostro, e incluso podría decir, que allí se ve que tiene una guardaña, como la que la muerte suele tener, ¿no lo crees? Pausa el video y mírala cuidadosamente, ¿es esta la muerte? Dame tu opinión de esto en la caja de comentarios, reglame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.